Estos son dos de los posibles casos que se pueden presentar o dos de las maneras y que podemos resolver un sistema de ecuaciones que una de las variables tenga coeficiente 1 o que uno de los coeficientes sea múltiplo del otro pero qué pasa en los casos donde no ocurren estas dos situaciones por ejemplo tenemos el siguiente sistema 3x más 2y igual a 6 y 2x más 5y igual a 3 si nos fijamos en este sistema de ecuaciones nos damos cuenta lo siguiente ninguno de los coeficientes es 1 y cuando comparamos los coeficientes que tienen x por ejemplo 1 no es 2 no es múltiplo de 3 y 3 no es múltiplo de 2 y cuando revisamos los coeficientes que acompañan a y 2 no es múltiplo de 5 y 5 no es múltiplo de 2 entonces cómo procedemos en este caso esta va a ser mi ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2 qué es lo que hacemos lo primero siempre es elegir la variable que yo quiero eliminar vamos a elegir la variable x cierto entonces en este caso lo que hacemos es invertir los coeficientes es decir si en la ecuación 1 el coeficiente que acompaña x es 3 entonces multiplico la ecuación 2 por 3 y en este caso el coeficiente que acompaña x en la ecuación 2 es 2 entonces va a multiplicar la ecuación 1 por 2 y acá por eso hablamos de invertir el 3 que acompaña la x en la primera ecuación va a pasar a multiplicar a multiplicar a la 2 y el 2 que acompaña la x en la segunda ecuación pasa a multiplicar la ecuación 1 pero bueno hasta ahí lo único que hemos logrado es que al multiplicar los coeficientes sean iguales como en este caso 3 y 2 que acompañan la x son positivos ambos o tiene el mismo signo este 2 o este 3 debe ser negativo vamos a escoger en este caso que el 2 sea el negativo y procedemos a hacer ahora si la multiplicación de la ecuación 1 por menos 2 y de la ecuación 2 por 3 me va a quedar de la siguiente manera menos 6x menos 4y igual a menos 12 luego me va a quedar acá 6x más 15y igual a 9 de donde tenemos entonces que el próximo paso es sumar ambas ecuaciones y la variable que yo elegí para eliminar se me va a cancelar y acá tendríamos entonces que esto es igual menos 4y más 15y igual a 11y y que esto acá sería igual a menos 3 de donde y es igual a menos 3 sobre 11 y luego ese valor de y lo reemplazamos en la ecuación 1 y 2 lo que nos va a permitir entonces encontrar el valor para x es importante no confundir este de acá con una x sino que es el símbolo que utilizamos para multiplicar y lo reemplazamos en la ecuación 2 y 2o y 3 CS1 pues todo el valor para multiplicar el valor de la ecuación 1 y 2 un de la ecuación 2 y 2 3 y 2 y 3 y 3 y 2 y 3 y 4 y 2 y 1 certificates el modificación 2 y 2